Mi querido Fer, ¿cómo estás? Pues muy bien, feliz de estar aquí contigo, de arrancar el año, la primera entrevista que hago este año ¿Ah sí? Bueno, los nuestros son conversaciones más que entrevistas, ya tú sabes Sí, bueno, la verdad es que son conversaciones y ojalá todas las entrevistas hicieran sentirse a uno tan cómodo como las conversaciones que tengo contigo Contigo es fácil, lo que pasa es que hoy lo pensaba, digo, Fer y yo siempre que hablamos acabamos emocionados por algo Y siempre estamos al lado, con lo cual nos cogemos la mano, nos damos un abrazo, pero eso no lo vamos a poder hacer Y eso lo llevamos mal la gente que somos muy afectiva, yo creo Sí, sí, sinceramente sí, porque yo soy muy eso que tú bien has dicho, yo soy muy de contacto físico Sobre todo de mirar a la otra persona, de sentirla y aunque por aquí uno se mira, pero la mirada no es igual Está ahí velada por esta forma nueva de vivir que nos ha tocado No me sale ahora la palabra virtual, entonces está velada por la virtualidad Pero yo sí, a mí me gusta mucho sentir a la gente y sentirla cerca y tocarla y abrazarla y pues eso, los que somos así nos pasa eso Pero te digo una cosa, nos tenemos que ir acostumbrando porque en cierta medida ha venido para quedarse Y sobre todo en gente como vosotros, los actores o los deportistas que trabajáis en equipo, que tenéis un rodaje No podéis exponeros a poder coger algo y paralizar un rodaje y dejar ahí a 70 familias paradas durante un tiempo Con lo cual yo creo que para determinadas profesiones ha venido para quedarse un tiempecito Yo creo Sí, bueno, en mi caso ya pasó, pasó la temporada Bueno, en primer lugar, unos ocho, o sea, ocho nuevos capítulos que se han estrenado hoy justo en Amazon Prime de la serie Esto en un primer lugar se cortó por el confinamiento como prácticamente todo Y luego después del confinamiento empezamos a grabar Una chica del equipo técnico dio positivo Que luego resulta que era una falsa alarma, pero bueno, ya tuvimos que estar ahí Confinados todos Hasta que nos hicieron pruebas a todos Y sí, la verdad es que es una situación que sigue siendo complicada Yo creo que, fíjate que yo me atrevería a decir que ahora es casi más complicada Porque antes había un control Pero ahora no hay control, ¿no? De hecho, se ve cada día la falta de responsabilidad Y que es cierto que, bueno, que incluso yo que he ido a ver a mis padres estas navidades Y pasé la noche buena ¡Qué bien! No quise pasar Sí, sí Bien, luego me gustaría haber estado más tiempo Ya Pero fíjate que estaba yo allí En un principio pensé pasar el fin de año también allí Pero luego... ¿Te dio miedo? Sí, porque como yo estoy allí pero no dejo de ver amigos De visitar a gente Y yo decía, mira que si, no sé, por mano del demonio Yo me contagio y yo me hice una PCR Aunque yo no me he parado desde que esto empezó Porque afortunadamente no he dejado de trabajar Y con lo cual estaba continuamente haciéndome PCR Pero aún así, antes de irme Yo apuré, de hecho, hasta el último momento Por irme con una PCR hecha Y por poder pasar allí tranquilamente la noche buena, mínimo Y luego, ya digo, el día de Navidad aguanté Y al día siguiente, el 27, 25, 26 Me vine para Madrid temiendo de que en una de mis salidas Pues me pudiese contagiar Porque aún no sabe dónde uno ha estado Sí Pero no sabe dónde ha estado con quien te relaciones Exactamente, eso es verdad Eso es verdad ¿Y qué tal tus padres? Bien, bueno, muy mayores Mi madre no admite que tiene la edad que tiene Y se queja La coquetería, ya sabes Y se queja de que Ella piensa que tiene una enfermedad seguro Porque tiene achaques, como es normal Pero si los tenemos nosotros Claro, eso es lo que yo le digo Eso es lo que yo le digo Y tengo casi 40 años o 30 y tantos años menos Pero bueno, es cierto que dice que uno vuelve un poco a la infancia Sí, vuelve Y yo sí lo veo Al menos yo lo noto en mis padres Mi madre está como una niña pequeña, caprichosa Sí, sí, sí Luego es cierto que uno nunca deja de ser un niño para ellos Eso sin duda Y a mí me hace mucha gracia porque esta última vez me decía Es que a mí, claro, me da mucha pena de morir Me dice, porque entonces ya no os voy a ver más O sea, no os voy a ver más se refiere a sus hijos Sí, sí, sí Y ella tiene mucha preocupación con que Yo tengo, bueno, tengo, somos seis Tengo una hermana que va después de mí Que está también soltera Y ella, a pesar de tener hijos que han tenido ya relaciones Y se han separado y tal Ella no concibe a un hijo suyo soltero Ni a una hija soltera Entonces ella está muy preocupada porque Porque mi hermana y yo estamos solos Y digo, pero si tienes hijos que se han casado Y al final la relación ha terminado, ¿no? Con lo cual Pero a ella eso no le entra en la cabeza Es el concepto que tienen En la visión que tienen ellos Yo muchas veces pienso Yo muchas veces pienso ¿Qué funcionará? Ahora que mi padre es mayor Igual que tus padres y tal Muchas veces pienso ¿Qué funcionará por su cabeza? Porque yo hay veces que le veo Con la mirada así un poco perdida Como dando vueltas Digo, daría la vida por saber ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? Yo fíjate que pienso en el caso de mi madre Mi madre, bueno, mi madre ha sido una luchadora Seis hijos trabajando Mis padres tenían un bar Tenían pescadería Mi madre nunca ha tenido ayuda de nadie De ninguna mujer Para criar a tanto hijo Y bueno Yo creo que a ella lo que le pasa ahora Que se jubiló Se quedó sin hijos O sea, sin hijos en casa Sí, sí, sí Y ahora tiene mucho tiempo para pensar Nuestros padres no saben lo que es un psicólogo No saben lo que es una terapia No, no Yo creo que Nunca se han reflexionado Nunca se han mirado a sí mismos Entonces, claro, ella Tiene mucho tiempo para pensar Y mi madre Que es algo que nos ha inculcado Desgraciadamente A todos mis hermanos Es tendencia al pesimismo Ah, sí Y a la melancolía Uy, pues la actitud es fundamental Por eso Por eso yo Lo que te estaba contando Antes de Sí De empezar Con esta conversación Yo Fíjate que yo Era un poco reacción Al mundo Psicólogo Y desde hace mucho tiempo Ya no solamente No solamente Hago terapia Porque para mí Aunque esté bien ahora Y esté en muy buen momento Y tal y cual Pero a mí me gusta Tener siempre la cabeza Ordenada O por lo menos Que me ayuden A ordenarla Porque ya te digo Porque yo Por herencia En lugar de haberme dejado Una fortuna Pues Me han dejado Tendencia A eso A la melancolía Y al drama Pero es que En España No tenemos cultura De psicólogo Ahora empezamos O de un tiempo A esta parte Mira los americanos O los argentinos Llevan toda la vida Con psicólogos Y no pasa nada Tú a tus padres O yo a los míos Les decimos Es que voy al psicólogo Y piensa que estamos locos Totalmente Piensa que estamos Yendo Pero fíjate Que hasta yo Que toqué fondo En una época De mi vida Porque Pues eso Porque te vas echando Lastres A las espaldas Y finalmente Pues Todo eso Te planta cara Y te dice Hasta aquí Y a mí me plantó cara Y me dio Una depresión Importante Yo estuve Claro Yo estuve un año y medio Medicándome Y yo cuando O sea Yo iba a ir al psicólogo Y me dijo el médico No, primero tienes que ir Al psiquiatra Para que te baje El nivel de ansiedad Tan grande Que tienes Porque imagínate Que con ese nivel De ansiedad Te metes ahora A indagar En los porqués En los porqués Estás Metido en todo Este fango Y bueno Y yo cuando fui al psiquiatra Y me dijo Que me tenía que medicar Yo Puse el grito en el cielo Diciendo No, no Yo no me quiero medicar Porque uno piensa Que está loco Y el psiquiatra ya Yo ya con más años Que un bosque Me tuvo que explicar Como un niño pequeño Que cuando uno Se rompe una pierna Se pone una escayola Y cuando A uno le duele la cabeza Se toma una pastilla Y que esto es igual Aún así Me dijo Si quieres estar Menos tiempo medicándote Pues tienes que Hacer deporte Tienes que 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 hacer algo Para que Para que las endorfinas Para que O sea Para que 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 generes Lo que las pastillas Te van a Te van a A Efectivamente Y entonces Pues yo me puse A hacer deporte Como un loco Y porque yo quería Estar el menor tiempo posible Medicándome Y ahí acabaste tú Con un cuerpo Que ni te cuento Porque tu transformación física Fue muy grande también Si ahora Estoy Es que estoy Como muy Concienciado En el deporte Ayer fui Por la tarde Y por la noche Me Bueno Es una pasada Si Todos los excesos No son buenos Que lo sepas No pero fue Pero fue porque Me dijeron Que en San Blas Que hay un polideportivo Que hacían Acrobacias Y yo dije Pues ya que voy a ver A ver Que se reparte allí Y bueno La verdad es que Me gusta tener La mente ocupada Y cuando me canso De estudiar O de leer O de pasear A las perras O de Pues Prefiero Prefiero hacer deporte Pero si tú siempre estás ocupado Yo no he visto una persona Que tenga más inquietudes Que tú Y la verdad es que sí Que Aburrirme No me aburro Y Pero bueno Pero es cierto Que A mí el deporte Me ha ayudado muchísimo Insisto Y lo diré Hasta que me muera Que Apoyaré Porque a mí el deporte Me ha ayudado mucho Y me ha cambiado La vida Aparte de la terapia Pero Sí, sí, sí Pero me ha Me ha cambiado la vida Y entonces Bueno pues La verdad es que Fue una inversión para bien Claro Pero como he estado tan metido En el mundo del deporte He conocido a muchísima gente Y me da muchísima envidia Me pasa como con los músicos ¿No? Con la gente que sabe tocar el piano Que sabe Ay mí eso también Y soy tan torpe Para todas esas cosas Que me da mucha envidia Sí A mí me da mucha envidia Y aparte Bueno a mí la música me encanta ¿No? Yo quería ser O músico O actor De acuerdo Al final Y Ya digo que Bueno Y De hecho tengo Yo creo que tengo Fíjate Más amigos En el mundo de la música Me atrevería a decir Que tengo casi más amigos En el mundo de la música Que en el mundo de la interpretación O O Ahí hay Amigos Amigos de Amigos de verdad Me refiero Sí, sí, sí No Gente conocida Yo creo que sí Que estoy ahí Ahí Porque tengo muy buenos amigos En la música Y Y muy buenos amigos También en el mundo De la interpretación Pero Pero estoy ahí Ahí Oye una cosa Ahora que hablábamos De la terapia Yo siempre he dicho Fíjate A lo mejor de una manera Muy equivocada ¿No? Porque a veces cuando tengo amigos Que van al psicólogo Yo siempre les digo Pero si el mejor psicólogo Es un amigo Es decir Esa sensación De que le vas a contar A alguien Algo Por lo que le vas a pagar Pero al amigo No le pagas Al amigo le cuentas Y te vacías ¿Con el psicólogo Acabas siendo amigo? ¿O no? No Es cierto Es cierto que a mí Tuve a uno Y digo tuve Porque ya no estoy con él Porque No lo voy a nombrar Evidentemente Por respeto Yo soy muy dado A cuando alguien Me ayuda O como un psicólogo Te puede ayudar Es cierto Que yo soy muy dado A A A A Agradecer Y la mejor forma De agradecer Es empatizar Con esa persona Y E intentar ¿No? Llevarse Llevarse Lo mejor posible Y yo acabo Cogiéndole cariño A la gente ¿No? Y Y con este Me Me pasó Incluso En alguna ocasión Hablamos de De ir al teatro Y tal Pero era él El que yo le veía Un poco Fue el que me recomendó Este Me recomendó Estudiar psicología Y Y el año pasado Empecé Pero lo tuve que dejar Porque La verdad es que Tengo poco tiempo Para estudiar ¿No? Claro Claro Pero 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 Bueno Siempre Yo sí tiendo A A intentar Hacerme amigo Pero Ellos Por De formación Profesional No No Mantienen las distancias Obviamente Sí Sí Eso lo vemos en las películas Sin ir más lejos Es muy raro Que empaticen Y que Puedan llegar a enamorarse De un paciente Suele ocurrir Pero luego ya Ponen tierra por medio Sí Bueno Yo ahora estoy haciendo He empezado ahora una terapia nueva Porque yo Como os he dicho Es catedrático en terapias tú Estoy muy bien Ahora estoy muy bien Pero Pero bueno Pero me empecé a leer los libros De De Rafael Santandreu Y Y a mí Curiosamente Me Me han ayudado mucho ¿Verdad? Me Y Y me ha gustado mucho El El La forma Que Que tiene él ¿No? De 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 Y Y Y Y Y bueno Y dije pues Como él tiene Un Él tiene una terapia Que Consta de 15 o 20 Sesiones solamente Sí Pues dije mira Me voy a Poner ahí A A A Indagar Es cierto que Al igual que con el deporte A mí Yo leo Mucha Mucha Muchos libros De autoayuda Mucha novela Psicológica Yo leo mucho Por ejemplo A Ayalón Que lo recomiendo Que es un autor Maravilloso Y que Y que siempre O sea Escribe novela Pero todo Con Relacionado Con Con el mundo De la psicología Y me encantan Y me encantan Y me encanta También leer Las biografías De la gente Porque tienen Mucho También De psicología E intento Analizar También Cómo es Esa persona Y Y ya digo Que Me gusta mucho La psicología Y Ahora pues Voy a hacer Esta Terapia Que es corta Empecé a hacerla El otro día Y ya tuve Una primera sesión Para Para empezar El año Y la verdad Es que me No sé Me ha dado Muy buena Te imagino Semirretirado En tu huertito En el sur Con las perras Y estudiando Psicología De eso no tengas Duda Yo no sé De estudiar Psicología Pero de Irme a Vivir A un sitio Con mar Y con Un huertito Eso Fíjate que Hay veces Que me dan ganas De De tirar la toalla Y de decir Pues Pero es que no hace falta Que tires la toalla Te lo puedes permitir Tú puedes irte A un huertito Al sur Y recibir tus guiones Allí Y desplazarte Cuando tengas Que rodar Yo creo que el confinamiento Es una de las cosas Que nos ha enseñado Yo sí me he dado cuenta No sé tú Que Yo sí Como hemos hecho Tanto teletrabajo Al margen de lo que ha sido Presencial obviamente Pero Como la mayoría Ha sido teletrabajo Yo me he dado cuenta Del tiempo que he perdido En Coger el coche Aguantar un atasco Meter el coche En un parking Para ir a una reunión Que la puedes hacer Como estamos hablando Tú y yo Que no es lo mismo Lo sabemos No es lo mismo Es decir No es lo mismo En nuestro caso Que es una conversación De amigos Y que hay una complicidad A una reunión de trabajo Que realmente es A, B y C ¿Sabes? Y entonces yo creo que Eso es lo que yo te decía Eso no ha venido a quedarse Yo creo que Vamos yo sé De cadenas de televisión Que la mitad de la gente Sigue en casa Teletrabajando Y están teniendo reuniones Por Zoom Todos los días Del consejo de dirección Y no pasa nada Yo Justo antes de acabar Antes de acabar el año Que tuve reuniones Bueno como Cuando pasó lo de la que se avecina Que no se sabía Si Si acababa Si no acababa Pues indudablemente La gente empieza A A preguntarte ¿No? Que De que vas a hacer Si vas a seguir Haciendo televisión Y me reuní con Gente de Por ejemplo De Antena 3 Y todos por Zoom Y todos por Zoom Excepto uno José Manuel Lorenzo Por ejemplo No importa decirlo Que me recibió En su oficina Si porque José Si José es así Y bueno Y con la mascarilla Y todo Pero Y aparte a mí José es un tipo Que me cae muy bien Que lo encuentro Muy cercano Y Y él me dijo Si quieres Venir a la oficina Y dije Pues Sí Una oficina preciosa En Madrid Además Además que sí Y Y fui Fui Porque Nunca había trabajado Yo con Con José Había habido ahí Como dos o tres intentos Pero nunca había trabajado Y este año Todavía no le puedo decir nada Pero creo que Ya va a haber El primer Trabajo con él Y Y Y eso Y yo creo que ha sido La única reunión Que he tenido Cara a cara Pero 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 El resto Ha sido todo Por Por Zoom Y por Como estamos tú y ahora Es una familia Muy querida por nosotros Sabes que son de Pontevedra Y Y los queremos Oye El día que fuimos a ver A Lolita al teatro Sí Me dijiste Se va a estrenar Una película Preciosa Se llama Explota Explota Tengo unas ganas De que la veas Y Qué alegrías te está dando Explota Explota La verdad es que sí Bueno yo tengo ahí un personaje A mí es que yo La vi Y me Y yo creo que también Es curioso Porque uno Ve O sea Ve una película Lea un libro Escucha un disco Claro Evidentemente Desde De su persona Pero también Influye mucho El momento Que uno esté pasando La época de su vida El estado anímico Y entonces yo Me recordó Yo sinceramente Y esto juega En mi contra Con esta película En concreto No soy muy De De musicales Yo no he sido nunca Sí más en cine Que Que en teatro Sí No sé por qué Fíjate que Fíjate que luego yo adoro el teatro Y Es casi lo que más me gusta Yo sí soy de musicales En las dos Pero a mí A mí A mí Los musicales Que he visto en cine Me han Me han gustado más Que los que he visto En teatro Y aquí es cierto Que tengo un personaje Como muy de De reparto Como muy de relleno Pero Luego encima Bueno pues Es curioso Porque es una película Que habla de la censura Sí Y personaje también Acabaron censurándolo un poco Que No sé si debería De decirlo Pero Pero lo censuraron un poco Pues ya era bastante Tremendo Pues por eso Pues lo censuraron Entonces Entonces Bueno Yo estaba Muy ilusionado Porque nunca había hecho Musical Porque llevaba mucho tiempo Sin hacer cine Porque lo que me ofrecían Hacía mucho tiempo Que Lo que me ofrecían Yo sentía Que ya lo Que ya lo había hecho Que estaba haciendo Televisión Porque la televisión Pues Sinceramente Para hacer lo que hago En televisión O en cine Para hacer lo mismo Lo hago en televisión Gano más dinero Voy a tiro hecho Y me permite Lo que ya llevo haciendo Cinco funciones Las cinco últimas funciones Que he hecho Yo las he coproducido Y bueno Y gracias a A eso Pues En teatro Ojalá pudiese hacer Lo mismo en cine Pero En teatro Los últimos proyectos Que he hecho Los he hecho Con quien me ha dado la gana Con el texto Que me ha dado la gana Con los actores Que me ha dado la gana Y con el director Que me ha dado la gana Eso es una maravilla Que lo sepas Ojalá pudiese hacerlo En cine Entonces esta película Yo cuando la vi Cuando vi el pase Que hicieron para los actores Me recordó A cuando yo tenía 14 años Que vi Gris El estreno de Gris Exacto Sí, sí, sí Exacto Sí, sí Y me hizo muchísima ilusión Y yo creo que Que contagié Claro Bueno, tú ya sabes Cómo son los pases Para los actores Que estaban De hecho El único actor que estaba Éramos Hipólito y yo Porque el resto No estaban 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 los productores Estaba Fernando De Televisión Española Había Dos personas De Televisión Española El director Y muy poco más Y yo creo que Ellos alucinaron Cuando acabó La película Yo creo que alucinaron Por el entusiasmo Con el que yo recibí La película Yo empecé a ir Ay, qué bonita Qué bonita Yo creo que Acabé contagiando A todo el mundo De ese entusiasmo No, pero que terminas Con muy buen rollo A mí me pasa Por ejemplo Con Mamma Mía Yo cuando estoy de bajón Me suelo poner Mamma Mía Porque terminas Arriba Y entonces Mamma Mía Claro Te prometo Que es uno De los musicales Que a mí Más me han gustado En cine De los que he visto Pero porque tiene eso Que te sube Esta peli es lo mismo Esta peli es lo mismo Y luego encima Te llegó una nominación Y luego me llegó Una nominación Aparte una nominación De Asecán Que bueno De mi De mi región De mi tierra Y la verdad Es que Me ha hecho Mucha ilusión Y luego pues Estoy ahí con Con mi compañero De reparto Pedro Casas Y con dos Y otros dos Grandes actores Y bueno Y estoy muy contento Porque fíjate Que curiosamente Yo decía Bueno Con esta película No me van a A pesar de que He tenido buenas críticas He tenido buenas críticas Con el personaje Para lo pequeñito Que era Pero no era tan pequeñito Bueno pero Podría ser pequeño Primero que no hay papel pequeño Eso lo hemos hablado Alguna vez Sí No hay papel Pero Sería pequeñito Pero tenía mucha influencia No pero Pero incluso Te digo una cosa Son personajes Que a veces Yo diría Yo me atrevería a decir Porque mira Yo Como llevo tiempo en esto Bueno parece que Tengo 80 años Pero si es cierto Que llevo ya bastante tiempo Y Y si te digo que Que bueno Que la experiencia que tengo Ya he hecho secundario Y he hecho protagonistas Entonces Y a mí curiosamente Las grandes alegrías Digo a nivel premio Y todo esto Me han dado los secundarios Yo he estado dos veces nominado a los Goya Y ha sido por dos secundarios Y tengo un Goya por un secundario Iba a decir Exacto Y Y mire Y yo que soy mucho de Yo soy muy Stanislaski Y hago mucho trabajo previo Y hago mucha historia Y hago mucho Y por ejemplo La mayoría de las veces Los secundarios Son más difíciles de trabajar No lo dudes Que Que un protagonista Porque No tienen continuidad Por ejemplo Y de dónde viene mi personaje Solamente Este en concreto Solamente se le ve trabajando Sí En televisión Haciendo lo que hace Ser despreciable Que yo creo que Más que despreciable Bueno Que sí es despreciable Por lo que hace Pero yo creo que es que no Él no toma ni conciencia Él considera que eso no está Ni mal hecho Claro Que pasaba en la época Cuidado Me lo has quitado Te iba a decir Era cosa de la época Incluso eso pasará ahora también No te creas tú No a esos niveles quizás Pero bueno Pero sí Se me va Se me va la esta Que Que Ya te digo que Que Incluso pasará Por supuesto Claro Pero que En aquella época Era una cosa Entre comillas Normal Y Desgraciadamente Ahora es cuando Bueno Cuando Cuando la gente Empezaba a denunciar Cuando la gente Empezaba a levantar la mano Y a decir Esto me pasó a mí Esto Pero Pero esto al igual Que el bullying Y que un montón De 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 Cosas Que Que salen ahora Y que Y que tienen Porque yo he sufrido bullying Toda la vida Y Y cuando Escuché esa palabra al principio No sabía ni de lo que estaban hablando Claro Porque de pequeños No sabíamos que era eso Pero ¿A quién Pero a quién No nos han insultado Porque éramos gordos O feos O bajos Pues eso es bullying Hombre Yo te puedo decir Que yo Tartamudeo Por el acoso Que recibí En la escuela Que me llamaba Maricón Yo tengo la voz Ronca De 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 forzar la voz Para que fuese Más masculina Porque yo Reconozco que de pequeño Yo tenía pluma Bueno Lo que se define Como pluma Y era Y era un Un poco Amanerado ¿No? Y Pero que triste Es eso ¿No? Ya te digo Yo Yo me lo Bueno Yo me lo Corregí Pues eso A base de A grabar la voz Es terrible Decirme Me lo corregí Y bueno Y Intentar Por todos los medios Que aquel Amaneramiento Que tenía No hacerlo Y Lo conseguí Tartamudeando Porque claro Cuando a uno No lo dejan Hablar Pues Cuando habla Le cuesta ¿No? Y Y a mí Yo te digo Yo en Según qué situación Eso me hizo Ser inseguro Me hizo ser Más tímido De lo que era Y me hizo sentirme Un ser inferior Por eso Según En qué situación Todavía Tartamudeo Pero no lo has Superado Sí Pero bueno Pero Por ejemplo El tartamudeo Es como Es como El fumar No es un hábito Que hay que Ir corrigiendo Y que hay que Bueno El fumar Es un vicio Y yo pues El tartamudeo Al final Se convierte En un vicio También Aunque yo Bueno Aunque yo Evidentemente Lo Hago en mi casa Dicción Y me grabo A veces Para corregirlo Y tal Pero Pero bueno Como no lo he trabajado Eso sí es cierto Que no lo he trabajado Con Con nadie Porque yo He hecho El arte dramático He hecho cursos De dicción Pero nunca he ido A un logopeda Para Para intentar Pues te digo una cosa Eso debe ser Más orgullo Para ti Porque eso Has demostrado Que te puede superar Bueno Que lo has hecho De hecho Sí De hecho Te he superado O sea que Óyeme Como nos pasa siempre Nos enrollamos Y nos hemos pasado Ya más o menos Del tiempo Así que Como está empezando El año Espero que tengamos Muchos más encuentros De estos Por favor Seguro Seguro Porque yo creo Que va Este año Va a ser un año Bonito para mí También a nivel profesional Ojalá Que no quiero decir Que estos teatrán No lo hayan sido Pero me están llegando Cosas muy Yo creo que Cuando uno se empeña Al final Pues recoge frutos Y Y yo Pues estaba empeñado En que me llegasen Cosas distintas He hecho una película Preciosa ya Antes de que terminase El año en Tenerife Que se llama La piel en llamas Y que estoy feliz Estoy loco Porque todo el mundo Vea ese trabajo mío Y bueno Y Empiezo Nominado Que sea Por una comedia Es igual O mejor Casi Y Pero bueno Tengo ahí proyectos Que ya te iré contando Muy bonitos Y Y que estoy encantado Encantado Pues Te quedamos Emplazados Al margen de que hablemos Nosotros Nuestros mensajes Y nuestras cosas Claro Por supuesto La próxima conversación Próxima En la próxima peli Y ojalá Ruedes Esa de la que me hablabas Antes de que empezáramos Seguro que sí Ojalá Sí Esa ya está Firmada Si no pasa nada Que no creo que pase Pues Ahí estaremos Sería estupendo Oye Fer Como siempre Mil gracias Te dejo con todas tus cosas Que siempre son muchas A ti guapa Un beso fuerte Chao Chao Chao